Buenas, hoy vamos a hacer una receta de sopa de calabaza que necesitamos 4 ingredientes nada más. Calabaza, cebolla, jengibre y leche de coco. Si quieren ver la receta de leche de coco en nuestros destacados tenemos los videos. Esta la hice un poquito más espesita en vez de ponerle 3 de agua por 1 de coco, le puse 2 de agua por 1 de coco y vas a ver que la consistencia es mucho más cremosa. Bueno, y ahora les mostramos el paso a paso de la receta. Cortamos al medio de la calabaza previamente lavada y guardamos las semillas para usar en otra preparación. Una vez que sacamos todas las semillas, cortamos la calabaza en trozos grandes, no importa que sean parejos porque después las vamos a mixear y cocinar. Reservo la calabaza en un bol para usar luego. Pelamos y cortamos una cebolla. Con la ayuda de una cucharita vamos a pelar el jengibre. Cortamos una rodajita y lo picamos bien finito. Ya tenemos todos los ingredientes para cocinar. Ustedes le pueden agregar si quieren ajo, morrón, zanahoria o lo que les guste. Recalentamos una olla con un poco de aceite y le agregamos la cebolla y el jengibre. Colocamos y dejamos cocinar hasta que se doren. Agregamos la calabaza que habíamos reservado antes. Revolvemos un poquito. Después de cocinarlas un ratito y una vez que están doradas, agregamos el agua hasta cubrir las calabazas y tapamos la olla. Una vez que están tiernas las calabazas, apagamos el fuego y esperamos a que se enfríe para poder mixear tranquilos. Agregamos dos pizcas de sal, una pizca de pimienta y la leche de coco. Revolvemos y cocinamos un poco más para que se concentren los sabores. Tapamos y dejamos cocinar unos 10 minutos. Apagamos el fuego y servimos la sopa en un bowl. Si les gusta, le pueden poner arriba un poco de semillas de girasol tostadas. Otra opción que a mí me gusta mucho es ponerle un puñado de cilantro fresco por encima. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Ahí va! Bueno, después de un ratito de cocinar ya tenemos la sopa. Esta es la receta que a mí me gusta hacer. Le pueden poner aji molido, pimentón, ajo. Otro muy buen es, en vez de agua, caldo cuando lo están cocinando, queda como más sabrosa. Cilantro, semillitas de sésamo, de girasol. Pueden jugar zanahoria, morrones. Jugar y crear como a ustedes les guste. Espero que la disfruten. Muchas gracias. Por favor, no olvides de suscribirte a nuestro canal.